¿Tenés que rendir un examen? Relájate para que te vaya mejor. ¿Cómo lograrlo? Te damos 5 tips para tener en cuenta antes de rendir. 1. Dormí bien. Te permitirá llegar más relajado, con el cerebro activo y en tu máximo potencial. 2. Escucha música. Te hará sentir mejor y más distendido. 3. Hacé deporte. Practicar alguna actividad física te dará más energía y concentración. 4. Hablá. Aclara tus dudas con tus compañeros y compañeras para ir perdiendo los nervios. 5. Repasá. Revisá todo lo aprendido en clase para fortalecer tus conocimientos. ¿Más info? Escribinos.